Feliz de compartir contigo estas ideas, ideas para hacer carteles o carteleras de los valores. Si eres nuevo en el canal, te invito a suscribirte, a activar la campanita de notificaciones para que YouTube te informe cada vez que suba video. No olvides regalarme tu like, dejarme un comentario contándome allí de que tienes que hacer la cartelera, cual de estas ideas te ha servido. Lo que tú quieras me lo puedes contar por allá. Me encanta leer los comentarios y responderlos todos. Si ya estás con nosotros desde antes, gracias por estar aquí. Me siento feliz, agradecida y me encanta que lo sigas haciendo. A los maestros siempre nos toca fomentar los valores en los niños y son preguntas que están constantes como ¿Por qué es importante la educación en valores? ¿Cuáles son los valores fundamentales que deben aprender los niños en la infancia? Durante su desarrollo, los niños deben incorporar a su aprendizaje normas éticas que les ayuden a convivir y formar su personalidad. En este sentido, la educación en valores se convierte en un punto fundamental de su aprendizaje, contribuyendo a la socialización y preparándoles para el día de mañana. Por eso los maestros siempre buscamos la manera de enfocar, de hacerles entender a ellos qué significa cada valor. De esta forma, haremos la convivencia dentro del salón de clases más llamativa, más llevadera y más grata. ¿Ya te suscribiste? ¿Me has regalado tu like? Dentro de los valores más importantes que siempre resaltamos en los niños, tenemos la responsabilidad, ya que es un valor que el niño debe aprender desde muy pequeño. Tomar conciencia de sus actos y de las consecuencias positivas como las negativas. Es la clave para que se responsabilicen de sus acciones y cumplan siempre con los deberes que les corresponden. Así, tendremos siempre en nuestro salón niños muy responsables y cumplidores en cuanto a su horario, en cuanto a las actividades que se le asignan para el hogar. Siempre van a ser niños responsables. Y eso para nosotros los maestros es muy satisfactorio porque sabemos que es algo que nosotros les venimos enseñando desde muy pequeños. Y de esta manera sabemos que estamos dejando allí una huellita en este niño. Como puedes observar, todas las láminas, los carteles, los afiches, las carteleras, están repletos de colores. Creo que a todos los niños, a todos sin excepción, les encantan los colores. Y a todos, incluso a los adultos, nos encanta ver cosas coloridas, llamativas, que atraigan nuestra mirada, nuestra vista. Y qué mejor manera de enseñarle a los niños a conocer los valores a través de este tipo de afiches, así, de esta forma tan espectacular, tan llamativa, tan maravillosa. Dijera yo mi palabra favorita, tan maravillosa de hacerlo de esta manera llena de colores. La generosidad es otro de los valores que debemos enseñar a los niños. Porque a través de este valor, los niños aprenden a resolver conflictos y lograr que los más pequeños compartan sin esperar nada a cambio. Simplemente con la intención de ayudar a los demás. Si estamos amando niños con estos valores de generosidad, respeto, tolerancia. Nuestro día a día, nuestro compartir, la convivencia dentro del aula va a ser más grata. La tolerancia. Vivimos en un mundo globalizado, donde existen multitud de etnias, culturas, religiones que conviven en sociedad. La tolerancia es un valor fundamental en los niños para crear una sociedad sin prejuicios. Conocer los diferentes pensamientos y entenderlos hará que nuestros hijos, nuestros estudiantes, sean más respetuosos, tolerantes, pacientes y llevaderos. La gratitud. Los niños deben conocer el valor de las cosas y para ellos hay que enseñarles el valor de la gratitud. Realizar acciones que demuestren agradecimiento hacia los demás no solo les hará más respetuosos, sino que les aportará un mayor autocontrol y felicidad. Siempre es bueno enseñar a nuestros niños, a nuestros estudiantes, a decir gracias. Es un modal muy bonito y está lleno de muchos beneficios para el resto de su vida. Y eso va a ser algo que para siempre los va a ayudar y los va a conducir. Va a ser una gran educación en valores. La honestidad. La sinceridad es uno de los valores esenciales tanto en adultos como para los niños. Ser honesto consigo mismo hará que los niños maduren y comprendan que nadie es perfecto. Pero que siempre podemos hacer cosas para ser mejores. Son tanto los valores que podríamos pasar el día entero hablando de valores, viendo láminas aquí llenas de colores con respecto a los valores. Pero es necesario escoger algunos los que consideremos que los niños necesitan ir aprendiendo acorde a su edad. No podemos olvidarnos del valor más importante que es el valor amor. Ya que el amor es un sentimiento que nos conduce a tener sentido en nuestras vidas y a estar en paz. Llenos de tranquilidad, alegría y satisfacción. El amor es complejo, pero de algo podemos estar seguros. Que el amor lo puede y lo resiste todo. Es universal y por ello es considerado como el valor humano más sublime que existe. Sin amor no puede existir el mundo porque todos vamos impulsados a través de un cariño, de un aprecio, de un sentimiento. Gracias por acompañarme hasta el final de este video. Me alegra saber que lo estás escuchando hasta aquí. Gracias por hacerlo. Si eres nuevo, por favor te invito a suscribirte, activa la campanita, así siempre estarás informado cuando suba un nuevo video. Regálame tu like, déjame un comentario. Me encanta leer, me encanta leerlos todos y responderlos todos. Si ya estás con nosotros, te reitero la bienvenida. Gracias, gracias, gracias. Besitos y bendiciones por estar aquí. Nos vemos en un próximo video. Pero no quiero irme sin pedirte que me cuentes allí cuál de estas carteleras te ha gustado más. Cuál ha sido tu cartel favorito, por qué harías ese, qué te dijeron los niños después que colocaste el cartel en el salón. Quiero saberlo todo. Si me lo puedes contar, me harías muy feliz. Cuál ha sido tu cartel favorito. Gracias por ver el video.